Sí. Buenas tardes. Vamos a empezar con esta charla. Esta charla es una introducción a Forecasting con SQL Server R Services. Mi nombre es Eduardo Castro, miembro de la Junta Directiva Global de Paz. Vamos a empezar con el tema. Precisamente, primero vamos a hacer una pequeña introducción a todo lo que sería el tema de Forecasting y después nos vamos a quedar precisamente dentro de todas las diferentes tecnologías que me ofrece Microsoft para poder soportar este tipo de ambientes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Prácticamente Forecasting es primero tratar de saber qué es lo que va a pasar, tratar de adivinar. De hecho aquí, si podemos ver, es que aquí alguien inventó la rueda y le está preguntando que si se imagina la gran cantidad de trabajo que va a dar eso con todo lo que sea el tránsito que se va a generar. O siempre está este otro slide que es interesante, que es la parte de la pitoniza tratando de averiguar o entender el futuro. Forecasting, ese es un tema bastante, bastante, bastante viejo. En realidad es tratar de poder predecir un evento, un evento futuro y en este caso se ha puesto bastante interesante, más que todo ahora en los sistemas que son muy automatizados, porque nosotros tenemos sistemas de producción, sistemas de inventarios, comportamiento de las personas, tenemos los edificios, tenemos máquinas y un tema que está muy de moda ahora es primero es demand forecasting, saber qué es lo que van a comprar las personas dependiendo de sus preferencias, en ese sería clasificación y también está algo que es interesante, que está unido a Internet de las Cosas, que es mantenimiento predictivo. Eso sí está completamente alineado con la industria, entonces ya de hecho hay varios sistemas que están funcionando, no sé si se han oído hablar del proyecto de General Electric con sus turbinas de los aviones, entonces las turbinas de los aviones generan terabytes de información en los sensores, esas terabytes de información están siendo capturados y se trata de adivinar, en este caso forecasting, poder saber cuándo es que va a fallar una turbina o cuándo necesita darle mantenimiento. Existe también algo que sería de Tyson Krupp, Tyson Krupp tiene algo que se llama ahora Connected Elevators, entonces ¿qué es lo que pasa? todos los nuevos elevadores o ascensores, ¿sí le dicen ascensores acá? Ascensores más nuevos están conectados en Internet, entonces toda la información de cómo se está utilizando el ascensor es capturado para después poderle aplicar algún tipo de algoritmo para tratar de adivinar cuándo es que se va a fallar y darle el mantenimiento antes de que falle. Eso es algo importante que se está dando, que es la parte de los edificios. El forecasting, primero hay que establecer muy bien qué es lo que estamos hablando. Primero, rara vez son perfectos, o sea, lo que me van a dar es una aproximación o dentro de lo que puede pasar me pueden ayudar a determinar tendencias o ver tendencias que antes yo no veía, que eso es importante, tratar de adivinar los datos o tratar de encontrar un patrón en los datos que antes estaba escondido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que tener también cuidado porque la mayoría de las técnicas de forecasting les va a funcionar siempre y cuando se cumpla el principio con el cual fue diseñado, que es estabilidad subyacente en el sistema. Por ejemplo, ¿por qué creen que no se puede predecir cómo se comporta la bolsa? La bolsa, bolsa de valores. Hay muchos factores que no se pueden determinar, hay mucha intervención humana ahí. ¿Cierto? O sea, no hay un comportamiento como tal así que uno pueda decir, pero si es una máquina, si es algo que está produciendo, sí podríamos tratar de ver cómo se va a comportar. También hay problemas en lo que sería forecasting que son todavía problemas abiertos donde se puede aproximar más que todo es no sé si han tomado o tenido el problema de poder pronosticar la producción y el uso de inventarios. Digamos, dependiendo del producto en el que estén trabajando, puede ser que si tenga estacionalidades que se puedan pronosticar, puede ser que no se pueda. Hay todavía problemas abiertos, eso es un problema abierto. Por eso se los aclaro porque hay un montón de algoritmos pero todos suponen ciertas precondiciones para que funcione. Existen diferentes rangos de forecasting donde nosotros podemos decir es que primero pronósticos a un año generalmente a menos de tres meses que es lo que nosotros podemos ver tratar de verificar pronóstico de compras niveles de ocupación niveles de producción que serían datos que podemos pronosticar rápido mediano plazo sería planificación y producción y previsión a largo plazo como sería instalaciones investigación y desarrollo diferentes elementos sin embargo vamos a tener que en forecasting hay dos enfoques está el enfoque cualitativo y está el enfoque cuantitativo el enfoque cualitativo es cuando se toma mucho el criterio de las personas entonces una persona dice me parece que el petróleo va a subir y como lo sabe no sé es intuición mía yo creo que que va a pasar eso me parece que en octubre va a bajar como lo sabe no sé yo creo que por todo lo que está pasando en el mundo va a bajar en octubre así que vamos a apostar entonces eso es cualitativo en el caso de los algoritmos que vamos a ver es enfoques cuantitativos en donde nosotros al final vamos a utilizar una serie de técnicas matemáticas donde esto se reduce a tratar de encontrar una función matemática que pueda unir todos los puntos o tratar de unir los puntos de una curva no sé no sé si ustedes lo recuerdan cuando estaban estudiando no sé si son de computación o son de informática no sé si recuerdan cuando llevaron matemáticas matemáticas básicas y estaban y les dibujaban una eje x x y diferentes puntos y traten de adivinar la curva que pasa por todos los puntos o cuando ustedes le decían ok tienen todos estos puntos eso tiene una tendencia mx creciente o decreciente si recuerdan al final a eso se refiere las técnicas matemáticas todos los algoritmos que hay ahorita de forecasting lo que tratan de hacer es eso adivinar el comportamiento de los puntos en una curva el plano tratar de sacar esa curva y eso se conoce como el modelo el modelo entrenado tratar de saber una vez que ya aprendí el modelo donde ese modelo lo va a calzar dentro de la curva que nosotros ya tenemos para esto dentro de los enfoques cuantitativos ya sin entrar mucho en detalle tenemos dos familias grandes que son los modelos de series de tiempo y los modelos asociativos dentro de los modelos de series de tiempo aquí tenemos algunos de los más comunes que son enfoques este el moving average es bastante utilizado este otro también es de detectar las tendencias que es lo que nosotros podemos hacer y después el exponential smoothing es tratar de ajustar las curvas tenemos el modelo más común o normal que sería la regresión lineal supongo que la tienen que haber visto en algún momento eso es parte de investigación de operaciones ahí la van a tener que haber visto en algún momento pero vean que esos son los diferentes enfoques que yo puedo seguir aquí podemos ver un poquito más a detalle de las series de tiempo donde nosotros vamos a tener que las series de tiempo se basan en un principio que tenemos una serie de datos numéricos que tienen una distribución uniforme y que por medio de diferentes técnicas podemos detectar patrones que a simple vista no están entonces ¿qué es lo que pasa? si nosotros tenemos poquitos datos con series de tiempo pasa algo interesante con pocos datos puede ser que nosotros veamos un patrón así solo con ver la gráfica nosotros así dicen va para arriba va para abajo las ventas pero si nosotros solo tenemos esa vista digamos de un mes puede ser que no estemos viendo todo el año y si no estamos viendo todo el año puede ser que lo estamos viendo toda la década ¿me entienden? ¿por qué? ¿qué pasa si yo tengo más conjuntos de datos? puedo analizar más información y ver cómo se están comportando pero cuanto más datos tengo ¿cómo se hace el análisis visual? más difícil entonces ahí es donde yo necesito una máquina una máquina que en este caso está muy asociada a lo que está de moda que es machine learning que es aprendizaje automático una máquina que vea todos los datos que ustedes tienen trate de entender si hay un patrón en esos datos ¿para qué? para que cuando venga un nuevo dato ¿qué es lo que va a hacer? le va a aplicar ese patrón que ya aprendió con los datos esas son las técnicas que hay ahora y para eso tenemos diferentes opciones también tenemos aquí los pronósticos que serían basados en aspectos anteriores entonces ¿qué es lo que podríamos ver en estaciones de tiempo? en la serie de tiempo bueno primero que sería interesante en el mejor de los casos que podamos detectar una tendencia podemos detectar que los datos son cíclicos que son estacionales y el peor de los casos es cuando es completamente aleatorio entonces si ustedes van a empezar a hacer algún tipo de proyecto de esto de forecasting algo que tienen que hacer a los datos una vez que ustedes los tienen y le dicen vea tengo esta base de datos de venta quiero que me pronostique cuánto voy a vender en diciembre lo primero que tienen que hacer es con un software estadístico ya sea con R o con SPSS ver si los datos no son aleatorios ¿por qué? ¿qué es lo que pasa si ustedes le dan una base de datos muy grande y le tratan de aplicar un algoritmo de forecasting y los datos son aleatorios ¿qué le va a dar el algoritmo de forecasting? un número ¿tiene significancia ese número? no para nada entonces lo primero que se hace en estos proyectos es analizar los datos entonces ahí uno puede hacer establecer por ejemplo las estadísticas básicas digamos que sería análisis básico descriptivo y cuantitativo de los datos por ejemplo ver si hay varianzas cobra varianzas si hay codependencias entre las variables si hay significancia entre las variables etcétera para poder saber si eso vale o no vale no sé si ustedes recuerdan el R cuadrado y todos esos tipos de opciones si hay dependencia con dependencia varianza covarianza todas esas cosas imagínense como la tabla y ahora pásenlo al modelo cuando llevar a un curso de estadística donde en el curso de estadística le decía quiero predecir el resultado de las elecciones ¿verdad? y tomo las diferentes variables eso uno tiene que hacer ese tipo de análisis eso lo puedo hacer con R o lo puedo hacer con Machine Learning por ejemplo hay diferentes opciones que uno puede encontrar de picos estacionales ver tendencias que los datos sean lineales uno trataría de ver que si los datos que ustedes van a analizar tienen este comportamiento ustedes dicen sí se puede aplicar alguna técnica de de forecasting vean que este es un análisis previo para saber si vale o no vale la pena por ejemplo ver las tendencias si se están dando o no ver si hay temporadas o estacionalidad eso es lo que podemos determinar ver si hay componentes cíclicos si nosotros lo tenemos o si tenemos componentes completamente aleatorios o si tenemos algo que se llama los algo que va a afectar mucho a cualquier algoritmo de forecasting es los outliers los outliers serían datos que se salen del promedio entonces algo que sí se tiene que hacer en un ambiente un proyecto de esto es primero es quitar los que están muy fuera del promedio y los que están muy bajo del promedio y desecharlos porque al final eso están contaminando porque imagínense ustedes una curva como esta va acá parece que tiene una tendencia ¿verdad? pero ¿qué hay con este punto? que está ahí ¿qué pasa con ese punto? este que vemos acá o sea puede ser que este punto y este otro punto me obliguen que cuando está el algoritmo forecasting aprendiendo obligue que tiene que aprender pasar por acá y pasar por acá cuando en realidad de forma general ¿por dónde debería pasar? un poquito más lineal ¿cierto? entonces esto es como digamos noisy values que uno debería quitar también para eso hay otras técnicas que me permiten poder hacer eso ahora sí entrando ya directamente esto fue una pequeña instrucción directamente a lo que serían las diferentes herramientas para hacer todo lo que sería forecasting usualmente siempre se ha utilizado algoritmos bueno software especializado como lo que sería por ejemplo el que les mencioné anteriormente SPSS es un algoritmo licenciado una herramienta licenciada especializada en estadística también está SAS otra de las empresas líderes en todo lo que sería minería de datos y forecasting es un producto licenciado sin embargo en los últimos años de hecho en los últimos no sé 5 10 años tuvo mucha fuerza todo lo que sería el uso de herramientas de código abierto en este caso el lenguaje R entonces ¿qué es lo que pasa? el lenguaje R lo que viene a hacer es la implementación open source de un producto licenciado que existía hace mucho tiempo basado que era el lenguaje S que es la base para varios productos de matemática de estadística que se cobra sin embargo unas personas en una universidad decidieron hacer la versión open source y da la casualidad que se hizo ¿cómo se hizo? famoso y muy aceptado por las personas de estadística entonces ¿qué es lo que va a pasar? se hizo tan aceptado y el uso es tan grande que diferentes universidades se han unido y se han empezado a generar diferentes opciones para eso tenemos para aquellos que no lo han utilizado tenemos R que es como el core que ejecuta las funciones matemáticas y de estadística entonces ¿cómo lo veo yo? vean que aquí dice que hay más de 5.000 paquetes de software estadístico que pueden correr en R ¿qué es lo que nosotros tenemos? tenemos la base como un lenguaje que es la sintaxis y después podría decir que cada departamento de matemática o de estadística de una universidad que se respete ha desarrollado un paquete para R y casi casi digamos en este momento yo no me he encontrado un algoritmo que no esté escrito en un libro de estadística que no esté implementado en R entonces parte de lo que ha pasado en los últimos años es que los profesores que hacen investigación numérica lo que hacen es que a los estudiantes les asignan ahí tienen que programar un paquete de R de algún algoritmo que ellos inventaron o que está en algún libro entonces casi que todo está disponible es completamente abierto y este es multiplataforma aquí existe todo lo que sería el CRAM Project que es una de las partes donde es el repositorio central donde está la versión Open Source ustedes las pueden descargar completamente gratuita está el R Studio que se puede bajar completamente gratuita pero también existen productos comerciales existen productos comerciales que se utilizan para todo lo que sería en la implementación de R entonces ustedes me podrían decir si R es gratis y todo está tan lindo y tiene todos los paquetes porque existe un producto comercial yo le veo dos posibilidades uno que te hace más fácil utilizar el producto y otro es el impacto en el platform que tiene contra lo que se está ejecutando tiene las dos razones la razón principal que existe es como le dijo Marco Tulio es la integración que yo puedo tener que sería una pero otra de las razones principales ha sido el desempeño la versión Open Source pura de R en su versión así la más pura como tal tiene unos pequeños problemas de desempeño porque el R es interpretado además es Single Core y tiene que poner todos los datos en memoria para poder aplicar los algoritmos esa es una pequeña desventaja que tiene la versión Open Source de hecho en la versión Open Source ustedes pueden venir y empiezan a utilizar lo descargan tienen una base de datos ahí de ejemplo tienen mil registros funciona las mil maravillas 10 mil registros funciona las mil maravillas pero cuando ya empiezan a decirle yo quiero utilizar y hacer un análisis de 80 mil registros o de 100 mil registros o de un millón de registros dependiendo de la cantidad de datos ya empieza a tener limitaciones o tarda mucho o no puede procesar los datos es ahí que salen las implementaciones comerciales entonces ya hay unas empresas diferentes empresas que se dedican a subsanar esas limitaciones una de esas empresas es conocida como Revolution Analytics Revolution Analytics si ustedes lo buscan en internet todavía hay unos tutoriales de cómo utilizar Revolution Analytics pero ya la empresa como tal no existe porque fue comprada por Microsoft entonces se podrán imaginar de dónde viene toda la integración de R dentro de los productos de Microsoft de Revolution Analytics Revolution Analytics tenía un servidor que se llama Revolution Analytics R Server Enterprise que ahora se llama Microsoft R Server Enterprise si Revolution Analytics tenía unas bibliotecas de integración de R con SQL Server que ahora se llaman SQL Server 2016 R Services entonces si ustedes dicen y alguien les pregunta cuántos años tiene Microsoft de estar trabajando en productos de R le dicen más de 10 porque vienen porque compraron la experiencia desde hace años existe todo lo que sería el soporte entonces ¿qué es lo que hace Revolution Analytics? Revolution Analytics o SQL Server R Services lo que hace es precisamente agregar primero procesamiento paralelo y procesamiento multicore entonces si ustedes pueden tener un lenguaje en R cuando se ejecuta dentro del motor o la implementación de Revolution Analytics se toma ese lenguaje y si se puede poner en múltiples hilos se va a poner en múltiples hilos de hecho existe un paquete que se llama Revo Scale el Revo Scale R me permite poder en múltiples hilos y en múltiples servidores poner a ejecutar el análisis eso es algo importante son múltiples hilos otra de las cosas importantes que tiene es que existe lo que se llama los Advanced Analytics los Advanced Analytics son bibliotecas muy utilizadas de algoritmos de pronósticos de R que en su implementación original están implementados en lenguaje interpretado ¿qué hago para acelerar un lenguaje interpretado? lo compilo nativo entonces todas las implementaciones por ejemplo en R estándar existe algo que se llama predict el predicado predict que dice que es que le va a aplicar un algoritmo de predicción a los datos que yo tengo en R services se llama RX predict recibe exactamente los mismos parámetros funciona igual nada más que es la versión compilada y me da mucho mejor mucho mejor desempeño y ustedes me dirán y yo puedo utilizar el estatuto predict dentro de R services si lo puede hacer sin ningún problema nada más que no va a tener el mismo desempeño que la biblioteca avanzada existe aquí otras herramientas como me preguntaron ahora que están disponibles dentro de SQL Server que sería el Azure Machine Learning y estas son las otras herramientas que están dentro de Microsoft la primera que tenemos son extensiones de Visual Studio para R que ustedes pueden escribir código R ahí tenemos el Power BI Desktop que me permite poder integrar lenguaje R dentro de Power BI además integrar gráficos de R dentro de Power BI y tengo el Microsoft R Server que me permite ejecutar código R dentro de SQL Server directamente este es el R Studio IDE digamos que nosotros tenemos acá si ustedes ven ahí es un ejemplo muy pequeñito de predicción vamos a levantarlo acá este es el ese mismo código nosotros tenemos aquí precisamente un dataset este dataset está leyendo una base de datos de pasajeros y sobre esa base de datos de pasajeros vamos a aplicarle algunos algoritmos como sería RIMAN y después vamos a invocar a algoritmos de predicción entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a después hacer un plot de cómo está esa esa predicción si está funcionando o no aquí tenemos que vamos a publicar mientras mientras eso se se publica vamos a volver aquí a leer a la presentación al final nosotros tenemos esto y dentro de lo que sería la parte de el R dentro de SQL Server que sería R Services recuerdan este es el código que tenemos en estos datos vamos a ver si puedo hacer esto más pequeño ustedes ven aquí teníamos los algoritmos y tenemos un algoritmo de predicción basado en RIMAN y vamos a aplicarle que es lo que nosotros tenemos esto me da como resultado dos datasets por ejemplo estos son los resultados del dataset donde yo puedo ver los datos que predice y la exactitud de esos datos este mismo código que es lo que pasa este código yo lo puedo tomar y poder empezar a utilizar adivinen donde en SQL Server directamente ustedes me dicen ¿dónde está la gracia aquí de forecasting? ¿dónde está? sí no bueno así devolviendos todavía mucho más atrás si usted quiere hacer forecasting con SQL Server lo primero que tiene que aprender es cuáles algoritmos de forecasting hay como los que les mostré anteriormente para qué sirven en qué escenario aplica y después la sintaxis en R eso es todo lo que se necesita ¿por qué? porque al final ¿qué es lo que va a pasar? yo podría tomar acá cualquier dataset que esté dentro de el SQL Server y aplicarle al algoritmo pero si le aplico el algoritmo que no es ¿qué va a pasar? me va a tirar basura ¿qué es lo que pasa cuando yo digo y les digo aquí de algoritmos por ejemplo esta es otra de las herramientas de Microsoft que es el Azure Machine Learning ven que aquí tengo diferentes algoritmos de regresión que yo podría estar aplicando estos algoritmos de regresión son específicamente que yo puedo implementar en R o en R estudio cada uno de estos algoritmos de predicción ven que aquí dice More Help vamos a ver si carga y dentro de esto ve que me dice que este algoritmo se trata de Boosted Decision Tree Regression algo que está acá dentro de Boosted Regression Trees Regression es precisamente que aplica para ciertos escenarios entonces ¿qué es lo que primero que tienen que hacer ustedes es siéntense tomen un libro de estadística buscan que son los Boosted Regression Trees y saben para cuándo aplica existe un lo pueden buscar digamos incluso lo tiene Microsoft y si lo quieren yo se los envío por correo es una cuadrícula donde dice precisamente para este escenario lo más recomendado es este algoritmo con este comportamiento de datos una pregunta ¿ya han avanzado en el área de matemáticas y esta es la combinación para para jugar con modelos ok ¿cómo es que funciona esto? les voy a mostrar y ustedes ya escogieron el algoritmo voy a pasar acá y este es por ejemplo aquí yo ya decidí que voy a utilizar un algoritmo como tal y aquí es un algoritmo que no está aprendiendo mucho lo único que hace es que está aplicando series de tiempo que es una biblioteca de series de tiempo a unos datos que yo ya tengo ahí lo tengo acá lo voy a ejecutar y lo que tengo es aquí precisamente lo mismo que tenía en R ¿cierto? estoy aplicándolo solo pasé de un lado al otro sin embargo la gracia que está aquí ahora en algoritmos de predicción es poder crear diferentes modelos y poder comparar y evaluar diferentes modelos ahí es donde está el detalle eso lo puedo hacer precisamente mediante evaluación de modelos y para esto les traigo otro ejemplo donde si vemos acá un ejemplo muy 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 sencillo de forecasting donde vemos cómo podemos aplicar el forecasting pero ya directamente dentro de SQL Server con R Services entonces aquí sería igual que no nos falle la demo que acaba de hacer un drop para limpiar todo aquí tenemos una base de datos donde vamos a estar haciendo los demos hacemos aquí y nos pasamos a esto lo primero que tenemos que hacer dentro de SQL Server es de que nosotros vamos a querer analizar información para analizar esa información nosotros podemos tenemos que cargar la información ¿dónde vamos a hacerla? tenemos dos opciones podemos utilizar una tabla que ya está dentro de SQL Server no hay ningún problema la podemos utilizar o podemos utilizar R para cargar los datos dentro de SQL Server o si es el caso de que quieren evitarse el integration service y si quieren evitarse todo eso yo lo puedo hacer directamente si ustedes ven acá en esta tabla que se está haciendo acá que lo vamos a ejecutar si si funcionó en esta tabla ¿qué es lo que estamos haciendo? estamos creando una tabla y dentro de la tabla estamos insertando registros los registros y ¿cómo los vamos a cargar? los estamos cargando con R y en R lo que estamos haciendo es cargando los datos y devolviéndolos con un dataset que se está insertando como registros dentro de el SQL Server de hecho se pueden hacer cálculos un poquito más complejos como este en donde yo tengo la información que voy a utilizar para hacer el análisis en este caso para hacer el análisis está en archivo CSV entonces para evitar hacer un integration services ¿qué hago? utilizo R y las bibliotecas de R para interpretar datos y aquí estoy leyendo directamente de un CSV y estoy usando R para cargarlo los registros dentro de la base de datos volvemos aquí al ejemplo que teníamos acá después ¿cómo es que funciona esto? aquí se está asumiendo que toda la parte de investigación ya se hizo ¿qué significa la parte de investigación? la parte de investigación es lo que les dije yo tomo los datos voy a analizar los datos estadísticamente voy a ver si hay tendencias con estadística normal y además una vez que voy a ver voy a empezar a probar diferentes modelos y yo ya escogí qué modelo es que quiero y dice y el que sabe de análisis de datos dice ah no lo que aplica para eso es regresión lineal o lo que aplica para eso es boosted decision trees no lo que aplica él para esto es es tal algoritmo yo ya decidí entonces ahora ¿qué me toca hacerlo? implementarlo dentro de SQL ¿cómo lo voy a implementar dentro de SQL Server? lo puedo implementar con un procedimiento almacenado este procedimiento almacenado vean que interesante que es recuerdan cargué datos si recuerdan el tema ¿verdad? tenemos una base de datos de automóviles y queremos predecir con base en los datos estadísticos que tenemos y en esos datos estadísticos hay datos que nos indican dependiendo de la velocidad de la que va un carro cuánto tarda en detenerse eso es lo que está esas son las estadísticas ahora sí lo que queremos es poder entrenar a nuestro sistema para que entienda qué curva o qué función me sirve para poder predecir el siguiente punto de la curva dependiendo de un punto de entrada ¿qué quiere decir? que cuando yo ponga nuevos carros en mi base de datos me diga y me prediga a qué distancia se va a detener dependiendo de la velocidad que traiga entonces eso es entrenar un modelo ¿cómo es que lo hacemos? lo hacemos así vean que aquí está generando este procedimiento relacionado se llama generar un modelo de regresión lineal dentro de este modelo de regresión lineal vean que es el lenguaje R aquí tengo un modelo y estoy utilizando esta función ven que lo dice aquí Rx LinkMod LinkMod existe en R que es una función para generar generar modelos lineales pero estoy utilizando los de Microsoft los Rx ok aquí están los datos que yo voy a hacer esto yo ya se está asumiendo que ya hice un análisis de componentes principales y que está ahí y dentro de lo que voy a hacer es precisamente voy a tomar este modelo voy a generarlo y lo voy a guardar en una variable DR que se llama trainModel el trainModel que es es el resultado de la aplicación de un modelo de regresión lineal sobre los datos de entrada y ese modelo de regresión lineal vean que se está serializando ¿para qué se está serializando? para que ese modelo después pueda ser insertado en una tabla dentro de SQL Server ¿si me siguen? entonces ¿qué es lo que estoy haciendo acá? dice voy a entrenar este modelo ¿cuál es la entrada? la entrada es los datos de los automóviles que ya existen históricos ¿qué es lo que voy a devolver? voy a devolver un trainModel un modelo que ya está entrenado vean que aquí estamos con combinando datos ¿por qué los modelos entrenados de qué área es? de Machine Learning de Machine Learning bien vamos a venir aquí y ejecutamos este señor después vamos a crear una tabla se genera después recuerdan que nosotros vamos a tener aquí un modelo queremos aplicar ese modelo a los datos y guardar ese resultado ¿recuerdan? entonces vamos a venir y generar el el modelo podemos verificar cuáles son los modelos que hay tenemos un modelo no sé si ven esto este es el nombre del modelo que se está generando acá con este nombre y se le está haciendo un append y además tenemos aquí esta es la serialización del modelo este es un modelo del train model que se generó en R que se serializó y ahora está guardado en una tabla de SQL ¿qué significa serializar? serializar significa tomar un modelo que usualmente está en memoria vamos en memoria recuerdan cómo guardan las cosas las computadoras guardan en ceros y unos y usualmente en cualquier programa esos ceros y unos son interpretados por ese programa como una variable o etc entonces serializar significa tomar esos ceros y unos y convertirlos en una representación tal que yo pueda guardar el disco para que después ¿qué es lo que hago? leer de disco lo suba a memoria y el programa cree que es el modelo que había calculado entonces lo que estoy haciendo es aquí serializando ese modelo yo puedo ver y verificar que el modelo ha sido guardado ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a empezar a utilizar el modelo que nosotros vamos a tener y lo vamos a guardar vamos a ejecutarlo acá de una vez se está calculando no sé si ven aquí que dice los coeficientes de eficiencia digamos de cada uno de los modelos aquí dependiendo del modelo o del algoritmo que estén utilizando así van a ser los modelos que yo voy a tener entonces ¿qué es lo que pasa? ustedes ven que aquí yo tengo los datos dije lo que aplica es regresión lineal para poder hacer el forecasting y genere un modelo igual yo podría aquí mismo venir y agarrar en R y utilizar no regresión lineal sino que utilizar otro algoritmo vengo y guardo el modelo después ¿qué puedo hacer? puedo tomar ese modelo aplicárselo a nuevos datos hacer el forecasting y además hacer la validación del modelo ¿cómo valido un modelo de estos de forecasting? para poder validar cualquiera de estos modelos yo tengo que tener un dataset que ya existe ¿verdad? y ese dataset con datos históricos donde yo conozco el resultado se tiene que dividir en dos se divide uno en una cantidad de datos que son utilizados para entrenar el modelo y otros datos que son para verificar el modelo entonces acá mismo yo puedo decirle de esta tabla SQL el 75% va a ser de datos de verificación de entrenamiento del modelo y 25% de de probada del modelo ¿para qué me sirve eso? y poder tener varios modelos dentro de SQL puedo entrenar cada modelo con el 75% de los datos y después puedo hacer verificaciones de eficacia de evaluación de cada uno de los modelos y después puedo escoger cuál es si me si me siguen esa selección de de cuál de los modelos fue fue indicado eso lo haces por una evaluación tuya como como conocedor del tema no hay nada dentro de SQL que me dice ah no para adivinar estos datos es esto si hay algo que ahorita se lo voy a mostrar en Power BI que me sugiere el modelo igual voy a crear un modelo para utilizar el modelo predictivo voy a insertar unos valores y ahora quiero ver cuáles son los modelos existentes tengo dos modelos ahora en este momento ahí ¿qué es lo que voy a hacer? voy a empezar a utilizar el modelo más actual y bueno antes de ejecutarlo vean este código R ¿qué es lo que hace este código R? dice tome el modelo entrenado más reciente tome un dataset de los nuevos datos que son los nuevos registros de los carros ahora prediga la distancia ¿lo ven? con base ¿qué? con base en aplicar la función de RX predict utilizando el modelo que yo ya tenía y prediga la distancia de stop del carro ¿dónde? ¿dónde va a guardar eso? lo va a guardar en un dataset en R y ahora ese dataset en R viene como salida en R ¿y dónde se guarda? se va a guardar en una salida que es un dataset que después voy a poder guardar en una base datos de SQL ya se lo voy a mostrar aquí está las variables que me está prediciendo esto es muy poquito datos pero si se dan la idea no sé ¿me siguen? si me siguen es difícil dígame que no que es que es facilísimo la sintaxis ¿no? si la sintaxis la sintaxis acá yo lo veo muy natural pero lo primero que tienen que hacer en esto para empezar a utilizar es aprender el lenguaje R y del lenguaje R además de después de aprender el lenguaje R tienen que llevar un curso de predicción y modelaje en R es una derivada digamos todo esto ahora digamos todo lo que sería sistemas expertos redes neuronales sistemas de inteligencia inteligencia artificial todo está cayendo ahora dentro de lo que se llama Machine Learning y prácticamente los mismos algoritmos que yo tenía en esas otras áreas están ya implementados acá lo que pasa es que esas áreas son bastante clásicas diría yo que cuando en los libros o las personas matemáticas que lo inventaron no tenían el poder computacional para poder ejecutarlo en cambio ahora yo puedo tomar estos registros y se los puedo aplicar a 50 millones de registros sin ningún problema y tengo el resultado en media hora antes yo quería hacer eso y ¿cuánto tenía que esperar? años tal vez lo que pasa es que ahora ya hay poder computacional para poder hacerlo ven acá algo voy a ejecutar este otro trance que se cuele lo ven ¿qué diferencia hay? a ver dice encuentre las diferencias ya les estoy diciendo ahí la diferencia ya la vieron la diferencia hay que en R como les dije anteriormente en SQL Server si nosotros vamos a manejar gran cantidad de datos nosotros les podemos decir que haga todas las operaciones en paralelo ahí les estoy pues diciendo que si son pocos datos no importa inténtelo hacer con un procesador y con un solo hilo sin ningún problema si son muchos datos millones de registros ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a utilizar operaciones paralelas entonces ¿qué es lo que hace esto por dentro? imagínense que lo que tienen es 10 registros ¿qué hace R o SQL toma esos 10 registros los sube a memoria aplica el modelo y tiene el resultado pero si estamos hablando de 100 millones de registros y el SQL Server lo que tiene son 4 gigas de RAM ¿qué hace? ahí empieza a utilizar un R normal se cae en la implementación de Microsoft de Revolution Analytics empieza a utilizar como un un pipe entonces dice empiezo a leer datos solo cabe un millón de registros ok perfecto subo ese millón de registros y le aplico el algoritmo bajo eso a disco y ahora viene el otro pipe bajo eso a disco y viene el otro pipe y después consolido pero si logro procesar todos los datos ven la la diferencia ya una vez que yo tengo estos datos yo quiero empezar a ver que tan bien se comportó mi modelo para poder ver que tan bien se comportó mi modelo yo tengo que generar un plot ese plot es en R lo puedo hacer se guarda como un objeto pero aquí ya está guardado este es el plot de que tan bien se está comportando esa curva con los puntos esta imagen la guarda en la base de datos la guardo en la base de datos nada más que en este momento para yo poder verla en ese transag SQL la guardé en disco si está digamos si ustedes ven aquí en este transag SQL que yo tengo acá ven que aquí está guardado está en la base de datos pero está como un objeto binario entonces yo lo tengo que sacar en este caso lo estoy sacando para poder ver el resultado entonces al final ¿qué es lo que yo puedo hacer? yo podría venir aquí implementar otro tipo de algoritmos y después empezar a hacer una evaluación de algoritmos y genero diferentes curvas aunque esta es una línea ¿verdad? usando ya el término curva diferentes curvas para poder comparar qué tan bien se me está comportando entonces aquí estoy viendo qué tan bien se está comportando el train model una pregunta ¿qué tan diferente o eficiente es esto contra las análisis internas? ok lo que pasa con análisis de servicios el análisis de servicios tiene algo que se llama data mining y dentro de data mining tiene una serie de algoritmos lo que pasa es que los algoritmos de serie de tiempo de análisis de servicios son limitados digamos son 5 10 y están limitados a ese tipo de análisis de serie de tiempo y usualmente esos son dice análisis de tiempo por ejemplo name binds by Microsoft entonces es la implementación interpretación de Microsoft de ese algoritmo y se aplica solo para los los cubos para ese dato en este otro caso la cantidad de algoritmos que hay es ¿hay de cuál es la cantidad de algoritmos que puedo aplicar? más de 5 mil paquetes de estadística que puedo aplicar esa es la gran diferencia digamos que yo tengo aquí tengo mucho más variedad de implementación y la implementación que hay es la implementación aceptada por la industria no por Microsoft porque es la implementación del algoritmo que alguien más hizo solo lo estoy utilizando da la casualidad de que se le agregó la capacidad del SQL Server de poder cargar R y bibliotecas de R y ejecutar e interactuar con SQL Server esa es la esa es la principal diferencia también existe ya me dijeron que me quedan 5 minutos una pregunta en la versión de los servicios de R que solo funcionan en en qué version de SQL Server SQL Server 2016 ¿en qué versiones? ¿En Enterprise? Enterprise ya lo tenía abierto este este dato si en SQL Server Enterprise está nada más aquí lo que quería abrir era un Power BI este Power BI ya lo tenía abierto por eso me da el error ya lo tenía abierto entonces ¿qué es lo que pasa? si ustedes ven aquí una curva que sería un análisis de datos que yo tengo y esto se agregó en las últimas ediciones de Power BI la capacidad de que si el gráfico es lineal o sea yo tengo datos ven aquí yo ya cargué los datos que son estos tengo el mes y las ventas de etiquetas de entradas entonces vengo y dibujo un gráfico lineal vean que es gráfico de líneas común y corriente pero si me voy aquí a la parte de analytical dentro de Power BI puedo decirle agrégueme un forecast y ¿qué es lo que va a hacer? le va a agregar y le va a aplicar un algoritmo que Power BI cree que es el más adecuado para hacer forecast de esta curva ¿lo ven? y aquí están los intervalos de confianza aquí está la la curva y la confianza que me está dando ¿es difícil? ¿qué es lo que va a hacer? ¿hmm? una pregunta ahí Power BI aplicó el el algoritmo que que consideró que mejor que mejor alzaba a la historia que hay no es que le podamos subir dos corridas nuestras para ver cuál es la mejor aquí en forecast validation ¿verdad? incluso yo puedo venir y comparar los dos algoritmos de forecast que he utilizado y además existe otra capacidad que se las voy a mostrar aquí rápidamente ¿qué es esto? aquí ya tengo algoritmos de serie de tiempo ya un poquito más complicadas y de que ahí hay como comparaciones aquí lo que estoy haciendo es utilizando Power BI para leer datos y lenguaje R por debajo aplicando diferentes modelos diferentes modelos de predicción de forecast y además haciendo un plot este es un plot en R nada más que se ve en Power BI ¿verdad? yo puedo hacer todo ese tipo de de configuraciones e incluso puedo ver ya un poquito ya de más análisis tal como este que sería de los plots nada más que estamos hablando aquí de por ejemplo análisis de seasonal análisis donde podemos hacer pero ya esto es combinando Power BI con R con esto terminamos el día de hoy espero que les haya dado una una buena introducción y gracias aplausos 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 aplausos